Le vamos a dar la bienvenida aquí con un fuerte aplauso a Juan Chatielo. Él es parte del elenco de Sala Plateada, que viene a acompañarnos y a contarnos un poquito sobre esta obra que están ofreciendo a niños, niñas que están aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires seguramente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por recibirme, por recibirnos. Aún no pudo venir porque está en función con otra obra. Sabemos ahí que está Raúl Cabrera, que es la otra pata importante de esta obra. Sí, somos un dúo. Y bueno, contentos. Es una etapa para nosotros con mucho movimiento, haciendo muchas funciones y conectando con los chicos, con las familias. La verdad para nosotros es una bendición todo esto. Contanos un poquito, para arrancar, de qué se trata esta Sala Plateada, esta obra que están llevando adelante con Raúl. Bien. Básicamente la propuesta es música para las infancias, pero obviamente se trata de música para la familia, más que para solamente las infancias, sino que es eso, es poner en palabras un montón de vivencias que tenemos nosotros los dos, que trabajamos con chicos. Raúl es maestro jardinero, entonces trabaja desde hace tiempo en salitas con chicos y tiene obras de teatro, es titiritero también. Y entonces está siempre vinculado al mundo infantil y al entretenimiento para los chicos. Y yo soy docente de música y tengo grupos de iniciación musical, varios. Trabajo en jardines, también en jardines de infantes de acá de Capital. Y bueno, siempre tocando, estando vinculado a la canción. Y entonces nos unió, bueno, eso, la canción sobre todo. Y le dimos forma a un show que incluye no solamente un grupo de canciones que representan un montón de ideales nuestros o de cosas que queremos transmitir, sino también tiene entretenimiento, tiene participación de la familia, tiene magia, tiene malabares, tiene un montón de condimentos. Sí, pensaba en esto que nos decías de las canciones, de lo bien hiladas que estás. Y te quería preguntar si para arrancar esta nota podíamos arrancar con alguna canción de la obra como para ir entrando así en el clima de esto que esta obra tan mágica ofrece. ¿Cómo no? Bueno, le voy a tocar un tema que se va a estrenar el 29. El primer tema que vamos a subir de la banda a las plataformas digitales se llama Lluvia, justo para el día. Justo para el día de hoy. Viene bárbaro. Y bueno, el 29 de este mes ya va a estar disponible para que todos lo puedan escuchar en Spotify. Dice así la cosa. Tocando el acordeón, viajando en el tren, Los números se cuentan del derecho y del revés Comiendo calabazas juntos en sala verde Buscando dinosaurios y elefantes que se pierden Lluvia, los libros te atrapan Lluvia, peluca, sombrero y capa Lluvia, cantar saltando en la cama Lluvia, baila con fantasmas Y tiene otra estrofa más y otra estribillo más, pero va por ahí. Muy bueno. Bueno, ¿ya lanzan en Spotify? ¿Se lanzan ahí en Spotify ya? Sí. ¿Están contentos con este paso? Sí, súper. Súper porque es una forma también de conectar desde la casa, ¿no? No solo en la función y yéndonos a encontrar ahí, sino poder poner las canciones y seguirnos y cuando nos vayan a ver poder cantar las canciones. Y además de lo presencial, que por ahí es lo más lindo dentro del mundo del espectáculo, de la música, justamente el hecho de trabajar con chicos, con nuevas generaciones, si se quiere, es por ahí lo que los obliga un poquito más a estar presentes en plataformas digitales como Spotify u otras. Completamente, completamente. Sí, es un canal que es súper necesario para poder conectar con ellos. Porque hoy los chicos ya desde dos años tal vez ya están con el celular en la mano, uno piensa. Sí, totalmente. Yo tengo dos chicos, uno de tres y otro de seis, Lucio y Pierino, que deben estar escuchando, y Selly. Y bueno, sí, yo lo veo, tal cual, es algo natural en ellos. Obviamente porque nos ven a nosotros como padres que estamos todo el tiempo con esto trabajando, entonces para ellos es bueno, pásamelo, pásamelo, y a veces se ponen a ver algo media hora y bueno, y se meten en YouTube, y sobre todo a través de YouTube más que de Spotify, porque ellos consumen la música o los contenidos a través de YouTube. Así que hay que estar ahí, sí o sí. Sí, me quedaba pensando en esta palabra, conectar, ¿no? Al haber ido a ver la obra el otro día, a mí me maravilló lo conectados que estaban los chicos a lo largo de toda la obra, a través, como vos decías, de canciones, malabares, magia, y quería preguntarte cómo había sido al preparar la obra el pensar también los tiempos, ¿no? Porque no es fácil mantener a un chico entretenido, y a mí me llamaba mucho la atención eso, digo, qué bien que está pensado todos los tiempos para que los chicos estén de verdad entretenidos y atrapados en la obra a lo largo de toda la función. Sí, sí, yo creo que ese dinamismo viene de la mano de Raúl, que tiene mucha conciencia de lo que pasa dentro de un aula con los chicos en un lapso de una hora. Y también, bueno, con La Pájara Rita, que es su otra función, su otra obra de títeres, que ya tiene, no sé, cinco o seis años en funciones por todo el país. Entonces él tiene como el timing de los pies, lo tiene como muy a flor de piel, ¿viste? Sabe cómo llevarlos de un clima a otro, cuánto tiene que lograr una canción, cómo tiene que ser el ritmo del habla, todo, todo, digamos, de forma integral cómo poder conectar con ellos para que no pierdan eso, la atención y la conexión con nosotros. Y creo que está pasando, nos estamos dando cuenta que hay un lindo momento, los chicos todavía no saben las canciones y sin embargo, ¿viste? Que durante todo el show están conectados y eso a nosotros también nos sorprende. Sí, y lo lindo también me queda pensando es que no es una obra en la cual ellos van a estar sentados todo el tiempo mirando nada más el escenario, sino que también naturalmente se va dando, que el chico se va involucrando y que también puede tener libertad y movimiento dentro de la sala, ¿no? Arriba del escenario, abajo del escenario, hay mucha participación. Sí, sí. Esa también es como la idea o la premisa, ¿no? Que estén ahí participando junto con nosotros. Porque eso, en realidad, está bueno que el momento lo construimos entre todos, con los padres, con los chicos. Yo pensaba, Juan, leía recién, sos eminentemente músico, sos eminentemente docente, pero esta pata actoral la fuiste encontrando seguramente en el camino entre estas dos profesiones. ¿Cómo fue ese encuentro con la actuación? ¿Y cómo te llevas hoy con esta rama del arte frente a los chicos y haciendo una obra tan importante y tan linda para los chicos que te van dejando cosas adelante del escenario, ¿no? Sí, yo creo que fue como un devenir. Yo, de muy chico, en el colegio que iba, en mi colegio primario, en Rosario, yo soy rosarino. En el colegio de Ibarra teníamos teatro. Yo tenía mucha experiencia de chicos estando arriba del teatro, arriba las tablas actuando, haciendo personajes. Como que era algo bien natural. Pero después, naturalmente, me convertí en músico a mis 16, 17 años. Empecé a estudiar, bueno, me desarrollé ahí, tuve mis bandas. Tengo todavía mis bandas, generalmente de rock, rock alternativo y eso, o canción. Y después, cuando fui padre de Lucio y de Pierino, se abrió otra vez en mí el hecho de ir al suelo, de jugar, de estar conectados con ellos y yo darme la posibilidad de decir, bueno, conectar con los chicos y educar a los chicos en lo que es un instrumento, en lo que es cantar, en lo que es el ritmo, en lo que es la escucha. Digo, bueno, hay todo un mundo súper interesante para participar. Y se fueron abriendo puertas en esos espacios. Es llamativo cómo, naturalmente, también, empezaron a llegar esas posibilidades de trabajo. Y para mí, ya te digo, es algo que fue como un resurgir de un montón de cosas y una oportunidad también para abrir mi cabeza y poder desarrollarme mejor como docente, como padre, ¿no? Sí, en la obra se le da un espacio muy importante a esto que vos decías, al dar lugar a educar en la música a través del juego, que ellos participando a través de las canciones, vocalizaciones, pero de manera muy divertida, puedan estar abiertos a eso. Y yo pensaba, veía a todos esos niños ahí, digo, quién sabe si acá hay un futuro músico. Y ahí hay un espacio genial para que también ellos vayan descubriendo eso, ¿no? Seguro, seguro. Sí, y siempre que terminamos las funciones nos queda como la cabeza pensando, bueno, y ahora podemos hacer tal otra cosa, tal otra cosa, ¿viste? Ya siempre pensando en cosas nuevas, porque te vas ahí como alimentado por toda la situación, ¿viste? Es como muy fuerte lo que uno vive en ese momento. Y los pibes cuando terminan la función se te acercan y siempre te devuelven cosas lindas, te piden una foto. Pero la verdad que es muy bueno. ¿Recordás, Juan, alguna devolución que te haya llevado al corazón, que te haya movido, que te haya generado así algo, que te haya ido a tu casa como emocionado? Mirá, ellos, la gran mayoría no son de muchas palabras, son del abrazo fuerte, ¿viste? Es como que uno se agacha y viene y te da un abrazo y vos te quedás como, oh, este abrazo, te lo llevas a tu casa, ¿viste? Es como fuerte, sí, sí, es eso más que nada. Es una energía, es el tema de las miradas, ¿viste? Que se quedan ahí y un saludo. Muy lindo, muy lindo. Sí, yo pensaba en eso. Uno, en otro ámbito, por ahí más adulto, de artístico, teatral, uno espera que el artista vaya y se encuentre con ese público que ha visto su obra, su espectáculo, y que le dé una devolución, por ahí, verbal, si se quiere. Pero en este caso, yo justamente me preguntaba esto antes de que lo contaras, de cómo es esa muestra de afecto de parte de un niño, de que no puede decir, me ha encantado tu obra, ni nada por el estilo, que por ahí simplemente con una sonrisa vos te das cuenta si les gustó realmente, ¿no? Sí, completamente. Completamente con eso y con la participación. Porque cuando están ahí diciendo cosas en el momento, están participando... Ya en el vivo te van diciendo que les gusta. Claro, ya te vas dando cuenta que están enganchados. Sí, algunos se querían subir al escenario. A mí me llamó la atención. Yo les decía, son como los rockstars de los niños. Se ponen súper rockeros, ¿sí? Se quieren subir. Y también pasa que hay momentos que los perdés. Nos ha pasado en alguna función que hay un montón de chicos y tal vez probando algún tema más tranquilo. Y pasa que están en otra y por ahí se empiezan a correr, se escuchan gritos, después vuelven, ¿viste? Es como estar todo el tiempo muy permeable a ver qué está pasando con ellos, ¿viste? Si están conectados o no. Y el hecho por ahí de vos tener dos niños pequeños, ¿te ayuda también como termómetro de ver si por ahí, mientras ensayás en tu casa, si este tema puede funcionar, si no pega? Todo el tiempo lo usamos, sí, sí. Sí, porque Rubio viene a casa, yo vi a la de él y bueno, los dos tenemos chicos y estamos todo el tiempo charlando con ellos y viendo a ver qué tema sirve. O no sé, vas en el auto y le pones los temas. Che, ¿este tema les gusta? Sí, este me encanta. Ellos te piden, ¿viste? Las canciones. Este Lluvia es como el hit. Ya lo probamos en un montón de espacios y los pies se vuelven locos. Sí, eso te iba a preguntar como qué canciones. Bueno, recién tuvimos el hit de Lluvia, pero te iba a pedir si nos querías capaz cantar alguna otra canción más que... Que como vos decías, que ustedes vean que enseguida a los chicos les pega. Sí, mirá, hay una que es así. Como si fuéramos piratas Marche en el ojo y calavera Cantando lindas serenatas Un loro verde nos divierte Hablemos bajo que no despierte El hambriento cocodrilo Mejor dejémoslo tranquilo Naveguemos contra la corriente Y a ver si me ayudan Y cantamos todos esto A ver, a ver, a ver Como si fuéramos artistas En el circo y jugamos Nos divertimos y maquillamos Como les malabaristas Las pelotitas siempre a la vista No pasa nada si caen al piso Esto parece un paraíso Nos divertimos como locos Falta el payaso o me equivoco Allá está con el mono liso Uno, dos, tres, ahora Un fuerte aplauso Muy bien Muy linda canción Sí, también hay lugar en la obra También para la reflexión Para los adultos Eso me pareció genial No solamente para los niños Sino también como esos disparadores Que quizás los padres, abuelos Se llevan pensando Sí, tenemos un tema que se llama Conecta Que va un poco a eso A ese nervio Hablar un par de cosas Que está bueno ponerlas sobre la mesa Como padres, como hijos Está bueno Pensaba además de propiamente Lo artístico, musical También los niños a lo mejor Están muy atentos al tema de lo visual ¿Cómo es el vestuario La escenografía Para dirigirse hacia los niños Teniendo en cuenta que por ahí A lo mejor a ellos les llama más la atención Los colores y demás ¿Piensan en esos aspectos A la hora de hacer este pelotito? Sí, sí, completamente Completamente Tenemos en cuenta los colores Siempre el naranja Como nuestro color De ahí de sala plateada Institucional Y después bueno Todo lo que tiene que ver Con el payaso El traje de payaso Sombrero de nariz Y bueno Tratamos de darle como Una escena bastante minimalista A los chicos Pero que haya un par de elementos Que sean llamativos para ellos Como el leguero El bombo leguero Que está ahí Hay un amplificador de guitarra Con una guitarra eléctrica Que ellos sabemos Que eso es como Súper atractivo para ellos La guitarra eléctrica Es mágica para los chicos Como el instrumento ideal Entonces bueno De eso De esa experiencia Que tenemos los dos En las aulas Donde trabajamos Dijimos bueno Con estos elementos Es suficiente Y también eso Tratar de mantenerlo simple Como no Porque vemos Que hay un montón De información Sobre los escenarios De las bandas infantiles Un montonazo Y tratamos De que esta propuesta Este más Integrada por lo musical Tal vez No tanto por lo escenográfico Ver Ver que sucede con eso Claro Si Lo musical Es Al menos Desde mi percepción Desde lo que vi Lo que atrapa Y conecta Todos los demás elementos De todo lo que va transcurriendo En la obra Y a mi me interesaba Preguntarte A vos Que es lo que te pasa En el escenario Cuando estás Interpretando esas canciones Cuando estás actuando En sala plateada Porque recién hablábamos De lo que vemos Que generan los niños Pero bueno Que es lo que a vos Te genera Que te hace sentir Que estás yendo Por el camino correcto Que a vos Eso te hace feliz Es una muy buena pregunta La que Marce es Te pasan un montón de cosas Siempre los dos primeros temas Uno entra un poco Más duro Porque está Recién empezando el show Se está conociendo Con las familias Es como Como una especie De reunión En la que bueno Salís y ves las caras Ves el estado De los chicos Ves cuánta gente hay Ves un montón De elementos Si hay mucha luz O poca luz Como el otro día Depende de la sala También Porque muchas veces Nosotros actuamos Al aire libre Y a nosotros Ese espacio Al aire libre Nos funciona muy bien Energéticamente Nos gusta la plaza Hemos actuado mucho En plazas Y en espacios Como la usina del arte Que son abiertos Y eso no funciona bien Y cuando vamos A un lugar cerrado Con poca luz Es como que Un poco te genera Una tensión extra No sé por qué Es como que se corta Un poco la comunicación Y el hecho de las miradas Porque si tenés las luces Viste que te están dando En la cara Y no podés ver bien A la gente Y nosotros necesitamos Conectar con los chicos Y con los padres Entonces bueno En esas situaciones Lo viví distinto Pasa que En el teatro Hay tan buena acústica Que a lo mejor Conectás más Con lo musical Y estás más metido Dentro de las letras Y del instrumento Y lo que está pasando Con Raúl Cuando estamos cantando De estar bien Juntos con las voces Con las armonías Pero sí Son un montón de estados Por los que vas pasando Ya a partir del tercer tema Ya entraste en el show Completamente Y estás bien ahí Metido en la situación Y en estar conectado Que estén entretenidos Que estén escuchando Que se escuche bien Que vos estés tocando bien Que tu compañero También esté disfrutando Es como Todo eso Sí Hay mucha conexión También entre ustedes dos Se nota sobre el escenario Tiene que estar Eso sí Fundamental Pensaba un poco Damos mucha importancia Acá a la vocación Es algo que siempre Le preguntamos A todos los entrevistados Que vienen al piso Vos particularmente Tenés la vocación De docente La vocación De músico Y la vocación De actor Recién hablábamos Un poco De la vocación Cómo fue surgiendo Esta vocación actoral Este trabajo Que hiciste Y quería preguntarte Cómo surge en vos Este llamado A convertirte En docente De niños Cómo fue Que fuiste Te cantando Y dándote cuenta Que también tenías Una misión En un aula Y enseñarles Algo tan importante Como es la música Que es algo Que es transversal A cualquier edad Y a cualquier generación Es como que Sos el referente Por ahí El primer referente Que ellos tienen En música Y que después Te van a llevar En el corazón Toda la vida Sí Otra re buena pregunta Es que Yo creo que Nunca me la hice Cómo llegué a esto Porque fue Fue de cantando De a poco Siempre trabajé Con gente Que estaba más En el rango De mi edad Y de a poco Bueno Por un espacio En el que empecé A trabajar En una escuela Que se llama La Casa de las Artes Que está Sur la calle Juramento Y Cramer Se dio la posibilidad Que había niños Que querían venir A aprender Y durante el momento Que fue la pandemia Del encierro Hubo muchos contactos De chicos Que querían aprender A tocar el ukelele Así que empecé Con clases de ukelele Online Muy complejo Porque poder enseñar Un instrumento Tan pequeño Para un niño Era difícil A través de la pantalla Se pudo hacer Pero bueno Después siempre Obviamente pasamos A una situación Más de cara a cara Por ciertas cuestiones Que hay que indicarles O mostrarles Pero fue Fue paulatino Y hoy que estoy Tan metido en eso Con tantos chicos Lo que te decía antes Agradecido por todo Lo que estoy aprendiendo Sobre todo También No solo por todo Lo que puedo brindar Pensando siempre En esta importancia Que tiene Que es como El primer acercamiento Y siempre Trato de tener Tres pilares Que para mí Son fundamentales En la educación musical De un niño Que es el ritmo La escucha Y la voz Para mí Eso es fundamental Esos tres puntos Son los que hay que trabajar Para mí En el primer momento Después todo lo demás Se aprende Pero tener ritmo Poder escuchar al otro Y poder sacar Tu propia voz Para mí Eso es fundamental Así que trabajo Con esa premisa Desde ahí Con todos Y a todos Los invito Al mundo De la composición De hacer su propia música Porque para mí También eso es re importante Aunque sea con un acorde O con una cuerda Cantar arriba Y decir algo Que sientan ¿Viste? Sí, Chiam No, he pensado Que los chicos Justamente son Creo que lo más sincero Que hay dentro De la sociedad Los chicos no mienten Digamos, por eso Si algo no les gusta Puedo decir que no les gusta Y uno sabe Que realmente Cuando un chico Te da un abrazo fuerte Como vos contabas Es porque uno realmente Está haciendo un poquito Las cosas bien Digamos Con esa premisa Justamente Digamos Ustedes también son Son capaces De por ahí De darse cuenta Que Cuáles son los temas Que por ahí Más pegan No sé si temáticas O por ahí Algún estilo Por ahí musical O un instrumento O algo que más Les llame la atención Dentro de lo que Ustedes ofrecen Para los chicos Sí Para mí El ukelele Por ejemplo Claro El ukelele Es súper atractivo Pero tal vez Siempre funciona más Lo rítmico Por esto que decíamos antes Como Si hay un tambor Sonando Y hay un tambor Y hay un tambor Y hay un tambor O usas la guitarra Más desde un lugar No sé Viste El último tema De toqué Son dos acordes Que van y vienen Todo el tiempo Pero está pasando Algo rítmicamente Que para mí Es muy rico Que es esto Y eso para mí Es como que Enseguida Los enciende Y los Hace que miren Y que presten atención Que esté el contenido Rítmico ahí Como todo el tiempo Manteniendo algo vivo Y yo creo que va por ahí La guitarra Yo creo Obviamente soy guitarrista Que te voy a decir Pero creo que tiene Una gran función En ese sentido De hecho De despertar al otro Y decirle Mirá O escuchá Porque es Un muy buen instrumento Para acompañarse Y para poder cantar arriba Y me imagino Que el trabajo tuyo Como guitarrista Es muy distinto Teniendo en cuenta Si tocas para los niños Como si tocas Para una banda de rock Alternativo Como decías Como por ahí A lo mejor uno Busca cierta sofisticación Cuando se dirige Hacia adultos A un público más Elitista Si se quiere En cambio En cuanto se dirige A los niños Va justamente a lo más sencillo Que es lo que más les atrapa Por ahí Sí Bueno También me sirve Para aprender un montón Porque si funciona Para ellos Funciona para todos Nosotros Entonces Bueno Un montón de cosas Que yo no hacía Cuando tenía Mi banda de rock Las hago ahora Porque creo que Aprendí ciertas cosas Que tienen que ver Con lo rítmico Con la forma de llevar Una canción O la estructura Armónica De una canción Que funciona mejor Tal vez Pensaba Pensaba en el trabajo Que lleva Subir una canción A una plataforma Porque la gente No lo ve Esa parte Es un trabajo enorme No solo de edición De grabación ¿Nos querés contar un poco Cómo fue este trabajo Que se lleva adelante Para que la gente También conozca El trasfondo Muchas veces De un video Que ven rápidamente Y dicen Bueno Atrás de esto Hay un montón de laburo Que se hace Y un montón de esfuerzo Completamente Es algo muy bueno Para poder hablar Y poder transmitir Pensemos que todo empieza Con una canción Que no sé Raúl me dijo Tengo una letra Con una melodía La escuchamos Bueno genial Vamos a hacerle acordes Y te juntás Una, dos, diez veces Hasta que Recordás encontrar Una secuencia de acordes Que funcione Y después Una vez que está La canción armada Tenés que ensayarla Un montón de veces Hasta encontrar una estructura Que sientas que funciona No sé Dos estrofas Una estribillo Una estrofa Una estribillo Y un cierre Después eso Lo tenés que Hacés una maqueta Pensemos que ahí Ya pasaron dos o tres meses Sí, sí Después hace una maqueta Con una computadora Así fue nuestro proceso Con un programa Que se llama Ableton Live Hicimos Hice una base de batería Una base de bajo Una guitarra eléctrica Cantamos arriba de eso Lo escuchamos mucho Mucho, mucho, mucho Lo compartimos Corregimos cosas Corregimos cosas De la letra De lo rítmico De los instrumentos Volvimos a hacer Otra maqueta Así hicimos Habremos hecho diez maquetas Hasta que quedó una Que nos pareció Que estaba buena Volvimos a grabar todo Mucho más prolijo Cosas en estudio Cosas en casa Las voces las hicimos En casa Unas diez veces Posta Porque íbamos grabando Y mandando al estudio Para que lo mezclen Porque se graba en casa Porque se graba en casa Pero hay cosas Que va a dar un estudio Que se llama de mezcla Que mezcla Que cada instrumento Esté en un nivel En conjunción con lo demás Una vez que esté eso listo Se hace lo que se llama Mastering En el que todas Las frecuencias Se dejan en un estado ideal Y se le da un volumen Para que cuando vos lo pongas En un equipo Funcione Y se escuche bien Y una vez que está eso Tenés que ir a una Plataforma digital A través de una Empresa que se dedica A eso A subir temas A las redes Y tenés que bajar Un montón de información Que tiene que ver Con lo legal Con registrar el tema Antes también En Zadig Así que son Son un montón de pasos Para que la gente lo vea Porque hay un esfuerzo enorme Atrás de la subida de un video Y es una canción No estoy hablando de un disco No, no Es increíble Es increíble Es enorme el trabajo ¿Dónde los pueden ver, Juan? ¿Próximas funciones? Próximas funciones, mirá Tenemos un montón de funciones La semana que viene Así la gente va anotando, viste Y va sumando Va a ir anotando Ahí está buscando Sí, ya estoy Tranqui, tranqui Hay tiempo, hay tiempo No hay problema Mirá, tenemos Empieza así El lunes 25 Estamos en Avellaneda A las 5 de la tarde En el CMA El martes 26 Estamos en Bernal En el Cepalf A las 15 horas El miércoles 27 Estamos a las 15 En el Cine Teatro de Wilde Y el jueves 28 Es la última función Que la tenemos Son dos horarios A las 15 horas Y a las 5 y media de la tarde En el Centro Cultural La Maichá En Solano Ahí está Bueno, ahí tienen toda La propuesta De sala plateada Para quienes puedan Son todas funciones gratuitas Bueno, y eso Lo podemos subir después A las redes Para que la gente lo tenga Sí, y también Seguirlos en las redes sociales Obviamente ¿Dónde nos seguimos? Arroba sala plateada En Instagram Igual en YouTube Ahí van a encontrar Nuestros temas Cosas que vamos a ir subiendo De juegos De cosas que hacemos En vivo En las presentaciones Así que Están todos invitados A escucharnos Y a ustedes dos También los pueden seguir ¿O no? Correcto Yo soy Arroba Chiatelo Juan Chiatelo con C-H y doble L Sería Chiatelo en Tano Chiatelo Juan Y Raúl es Raúl Cabrera No sé Ahora nos fijamos Para que nos fijamos Así también Así también Quien quiera seguir a Raúl Los pueden seguir A los dos Los pueden seguir A ver No los estoy encontrando yo acá Pero Ahora en aseguro Creo que en la cuenta De sala plateada Los menciona a los dos Si no me equivoco Sí Lo pueden encontrar Como Raúl Joaquín Cabrera Ok Ahí está Pero entrando al Instagram De sala plateada Ahí también están los Instagram De ellos dos Así que pueden seguir Las tres cuentas Buenísimo Bueno Juan Muchísimas gracias Por favor Por haber venido Usted por el espacio Por el tiempo Por las buenas preguntas Por la buena onda Todo se valora mucho Me gustaría que te despidas Con alguna canción No te estoy poniendo En un compromiso No No Te dejo El final de esta entrevista Con la canción Que más te guste Bueno hablamos antes Con Ana Esto que decía ella De Que el show Para conectar con los padres No hay con un mensaje Así que el tema Se llama Conecta Apaga ya el televisor Y sal con tus hijes al sol Recorre el mundo en bicicleta Y enséñales a hacer piruetas Ya nunca enciendas el motor Porque sin ruido Viajarás mejor Escucha la canción De la arboleda Descalzo en el verdor De la pradera Y dejar De preguntarte ¿Dónde vas? Si sabes ¿Dónde encontrarte? Sin buscar Conéctate y siente Aléjate y vuelve Ofrece Tu pecho al sol Juan Chatielo Aquí en el aire De On Radio Le damos un fuerte aplauso Y muy buen fin de semana Gracias chicos Igualmente Pausa Y volvemos